...los apoyan, que en vez de no haber dinero de rescate, a las familias y a las empresas, den que esos bancos para que sigan robando a donde. Para que sigan robando. Por tanto, juegan de nuevo ese chamamento, a los de Perú, si quieren ir a esta colonia, a seis de la tarde, saímos, la delegación de gobierno, plazo de Orense, a seis de la tarde, no negamos, no pagamos, manifestación internacional, movida internacional con las entidades financieras, porque esta crisis es de todo el mundo, todo el mundo está igual que nos. Hoy los preferentes esperaremos esta manifestación en Roa Nova, la oficina principal. Allí seguiremos con estos compañeros hasta María Pita, cajoradas, traídos de cajoradas, de todo esporte, de todo esporte, de todo es ruido, que nos esconden en todo el mundo. Ahora vamos a la delegación de gobierno. Hola, Pera. Esto ha sido un pollo para los perros. ¡Suscríbete! 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 Hola José Torrón, ¿quién es que no conocen aquí a Coránea tanto como acá? Pero lo que me den es a nuestra derecha. Allí arriba, hay un cartelino azul. Y en eso, hay una gaviosa, Partido Popular de Coránea. No, 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 no. Que cometió errores, que sabía que estaba pasando, que bailó el poder parado, que puló la boca, que no dispapó estafarnos, que no importa que nos extracuen. ¿Por qué? Porque ya hay años expertos. No llegamos a permitir, no llegamos a permitir que nos estén robando, que nos vayan a robar el trabajo, haciendo expropiación, con nuestros ojos. Señor, señor ministro, gobierno, señor Rajoy, señor Reguino, no llegamos a permitirles bloquear a su negocio, por tanto, vámonos ya, tengo una solución. Gobierno, solución, gobierno, solución. Gobierno, solución, hasta que cobremos. No pararemos, hasta que cobremos. No pararemos, hasta que cobremos. Queremos democracia. Queremos democracia. Queremos democracia. Queremos democracia. Queremos democracia.